Ya no puedo hacer otra cosa, si no te vas a encontrar un tranquilo. Hey, bicho, bicho, déjame, esta parte... A ver, tío, ya te estoy esperado. A ver un poquito. Ya he ido. La parte hecha, bicho, la parte hecha... Tío, bicho, la parte de arriba no me va a contar. ¿Qué hace Daniel que le pase un destrozo? Ahí, Dani, Dani, ¿sabes? No, madre, bicho, bicho, ya no, quito de ira. La seta que si te va a quedar arriba te vas a tener que cortar un poco. A ver si pudiste hacer eso tú. Qué zumba. Yo, te he gastado dinero porque esto lo podría hacer con la mía, tío. No hay caso. Que tenías una maquina tú de pelar. Claro, no tiene el peine, se ha cogido para hacerse el peine, pero se lo está tratando ahora. Para hacerse eso lo haga con los termarios. A ver, no te ha muerto. ¿Qué? Venga, venga ya, entra ya. A ver ya, rápido. Te estuvo bien, por no fiarte de mí, cabrón. Tú estuvo bien que empleado. Es que el no te ha dicho, no, quítate eso. Digo, bueno, tú... La oreja, la oreja, cabrón, la oreja. La oreja, la oreja. La oreja, me va a cortar la oreja. Yo reafale por los lados, en plan el cigarro. ¡Hostia! A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No me loco! ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya va a tener que ir al peluquero ya. El peluquero, el peluquero, eso no lo paga Reca ya. ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Déjatelo así! ¿Como Shakira? No, Shakira no. ¿Cómo es? Como la madre lisa iruesa. Como Xenoa. ¡Déjatelo así! ¡Está chalao! ¡Está chalao, cabrón! ¡Déjatelo así, cabrón! ¡Déjatelo a los lados! ¡Dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡No, Quillo, con las manos! ¡No, Quillo, con las manos! ¡No, Quillo, con las manos! ¡Uh! ¡Te pones que te ha escapao de la uva, Quillo! ¡Eh! ¡Que te ha escapao de la uva! ¡Pues sí! ¡Ahora te tienes que duchar para que tú lo sepas! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pues se ha feito este con un máquina! ¡Tienes que bajar, tienes que bajar, te vas a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuuuu! ¡Tío, tío, tío! ¡Viva que joder! ¡Ella otra vez te halla con la patilla! ¡Viva que te haya con la patilla! ¡Pues te halla con la patilla! ¡Pues que ha dejaste agua! ¡Pues pelarte así, pelártelo entero, Rafao! ¡Hostias! ¡Hostias, colegas! ¡No, no, no! ¡Hostia! Un chaval, me voy a quemar toda la cabeza, ya verás. ¡Yo vamos a pasar con el palo! ¡Yo no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y yo si me rapo va a ser menos? ¡Sí! ¡Dale, te se rapo para el camarote fallo! La gorra no te la quito, tío! ¡Vamos, con unos sobros que el chisquero retrasado! Y dice, no, Ion, esto crece, rápido! ¡No, no! Pues es que es que tú puedas hacer una apuesta para probar que sacabas ¡Joder! ¡Dí que has sido una apuesta! ¡Dí que has sido una apuesta! ¡Dí que has sido una apuesta, tío! ¡Dí que fue que si te quedabas que te rafa! O sea, blanca me mata, blanca me mata ahí. Blanca, blanca, eso es lo que me importa aquí. Blanca. Tiene que ser... Hostia, de mía. Hostia, vaya desastre, tío. Tiene que ser ya tu no, ¿no? Un carne, un carne ya. Un carne ya. Y yo, yo he hecho lo que me habéis pedido. Vale, Chupito, pérame y quítale eso. Digo, bueno, tú sabes. Yo pérale por delante ya, déjale un... Bueno, no, perra. Te tienes que rebajar. Que arriba me ha cortado la tijera. Hasta donde llegue. Te tienes que rebajar por huevo arriba. No, con el peine ese, a tope. Ahí va. Yo que tú, yo que tú me pedaba todo. ¿En serio? Tienes que darte... No, 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 no. Es que eres tonto que yo. Tranquilo. Eso es aerodinámico, cabrón. Ahora le das un poco de polis. Porque... Polis. Esto es que es un poco atrecao, bueno, vamos. Bueno, yo no le voy a decir a mi madre. ¿Qué le iba a decir? ¿Algo o qué? No, mira, lo pensaba que decía. A ver, por favor. Eso digo yo. Ni que lo que pasara. A ver, supongo. No, seguro. Ahí está. Madre que te parido, tío. A ver, tengo el peine ese y por lo menos el 3. No te pones por ropa así, tío. Que parecen más desgraciadamente, tío. Que no, tío, que no. A ver, a ver. Hostia, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Si Rafa se va a poner la púrra arriba, eso, eh. Cuento. Aparece uno de los Simpsons, tío. Tío, pero que tengo 3 quinones por todos lados, tío. Qué pesado, cabrón. Con el cero no se nota. Joder. Con el cero no se nota, dice. Yo que sí, yo. Mi amigo se rama así y yo. Tío, eso te lo tienes que cortar, tío. Pero sí. Claro, claro. Ramón, no te muevas. No te muevas. Ese es un caniche, tío. No te muevas, Ramón. Cabo lo muerto dejado. No te preocupes.